Música Llego desde Panamá a traerme unos regalitos y a conocerlos y a ver si podemos... ¿Lo pago? Ya estoy hasta la p*** madre, pues sí güey no más y todas las demás Música 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 Ayuró con alguna de las bromas Música ¿Qué hacen en el c***? Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys, bienvenidos a un nuevo videoblog Yo me encuentro aquí en los portales en Toluca Estoy feliz porque hoy tengo una cita muy importante, bueno seguramente ya lo vieron en la descripción Hoy nos vamos a ver con nada más y nada menos que el señor de la tienda Así que nada, solamente queda buscarlo para ver en qué lugar de los portales está él Vamos Música 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 Oigan, y estando por aquí por los portales, obviamente uno siempre se encuentra mariachis y todo eso Pero nada, me parece súper cool la verdad que tú puedas como que, bueno, voy a dedicar una serenata a mi pareja aquí en este momento Música Oigan, de verdad, si alguien de ustedes está enamoradito por ahí vive aquí cerca de Toluca, de los portales Vean acá con su chico, a su chico y dediquen una buenísima serenata Hola amiguita Hola ¿Qué video has visto que te ha gustado? El de los sismos, el último día de su video Oye, ese video, ese video fue algo raro porque no lo planeábamos hacer, salió así de la nada Así que manda un saludo Adiós Yo estoy aquí en los portales, acabo de subir a un cafecito, un cafecito en donde está el señor de la tienda Oye, empezó a llover un poco, yo creo que ya vamos a empezar con este video ligeramente incómodo para algunas personas Pero súper cool para todos ustedes, así que bueno, ahora sí, el señor de la tienda Música Bueno gente, acá me encuentro con nada más y nada menos que el señor de la tienda Ustedes lo habían pedido muchísimo, hicimos un video hace dos años El video llegó a un millón de visualizaciones Y ustedes me dijeron, ¿cuándo vas a grabar de nuevo con el señor de la tienda? Así que aquí lo tengo con ustedes Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos Vamos a grabar unas preguntas incómodas ¿Estás de acuerdo con las preguntas incómodas? Pues venga, ¿no? Venga, ¿no? Por eso estamos aquí a ver que... Voy a hacerte las preguntas, espero que no tengas miedo Bueno, está súper cool, vamos a empezar con algunas de las preguntas La verdad, este video es bastante épico Lo cool es que este video tiene dos partes Esta parte pues en mi canal 8 preguntas totalmente incómodas al señor de la tienda Pero en el canal del señor de la tienda también hay un video con el resto de las preguntas sumamente épicas Así que apenas termina de ver este video Por favor, pasen al canal del señor de la tienda Se los voy a dejar aquí abajo para que vayan a ver las otras preguntas que les hice Así que, bueno, con esto empezamos Vamos con la pregunta número uno, gente Yo, en verdad, vine nazi Vine como para darle, así sabes En el puntito que más duele Bueno, qué bueno Ah, ah Así que por favor, no llores Pero bueno, la primera pregunta es ¿Lloraste con alguna de las bromas que te han hecho? En todo este trayecto, todos estos años que llevas haciendo videos y todo eso ¿Has llorado con alguna de las bromas? Jamás, sino simplemente te fortalezco ¿Sí? ¿Sí? Te hacen en... Nada, te hacen en... Nada, pero... Jamás lloraré ¿Jamás? ¿Qué significa en... ¿Qué te molesta a alguien que si por ejemplo me pone la cámara en la cara de... Retírate ¡Ay, retírate! ¡Retírate! No, no es cierto Oigan, quiero decirles una cosa El señor de la tienda parece agresivo Pero no, es todo un amor Esto es súper fácil Y yo creo que mucha gente quiere saber esto ¿Cuántas tiendas piensas tener en 5 años? Aparte de la que ya existe Eh... Fíjate que estaría bien ching... Poner una tienda cada año ¡Oh my God! Sí ¡Una cada año! Bueno Eh... Es bueno, es buena tu pregunta la que tú me estás haciendo Pero sí Cuesta mucho Mucho money Sí Sí, para poner... Pero sí podríamos poner unas dos, ¿no? Unas dos Unas dos Está bien Pero yo le cambiaría el nombre La verdad Yo le pondría Esta es la tienda del señor de la tienda ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No me... No me... No te gusta ¿Por qué? Te voy a decir Te voy a decir por qué Porque todo el mundo llega y me dice Oiga, ¿por qué no le cambia el nombre? ¿Por qué no le pone el señor de la tienda? No, güey Sí, porque mi celamia caro es parte del señor de la tienda Eso es Dentro de mi corazón Ay, qué lindo ¿Usted ha escuchado algo tan bonito como esto? Decir al señor de la tienda Esto es lo más hermoso que ha salido de él Señores, esta pregunta es incómoda Si quieres la respondes Si no, me dices mentira ¿Qué es lo más vergonzoso que hayas hecho en la tienda? Pues, pues... Creo yo que lo más vergonzoso que he hecho en la tienda Es de que llevo, abro mi tienda Y de repente sale un amigo y me pongo a platicar Y pues me acuerdo y digo Hey, tengo que hacer el quehacer Y pum, a trabajar Yo creo que es lo más vergonzoso Ok, ok Está buena esa Porque a veces nos ponemos flojos con el trabajo No lo hacemos Entonces, bueno, ya tienen ese secretito allí del señor de la tienda De todas las bromas De todas las bromas que te han hecho en el universo ¿Cuál ha sido la que más te ha molestado? Del universo, no De la tienda, pues De la tienda, bueno De todas las bromas que me han hecho No sé si casi, si decimos todas Todas Ustedes las también son Sí, todas me hacen engañar Pero bueno, pues es No sé Todas me han hecho Todas 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 A ver, esta es fácil ¿Hay algún secreto que no le hayas contado a nadie? Secretos no tengo Oh, esa es una respuesta muy inteligente la verdad Creo que me está haciendo trampa No No tiene secreto No tengo secreto Ah, buenísimo Entonces ya Ahí murió Sí ¿Eres o no eres feliz? Dime la verdad, por favor Soy feliz Soy feliciano Soy feliz en la extensión de la palabra Mi vida real Está cool Está bueno Entonces, al final del día lo cool es como que reírse de las bromas Reírse de los chistes Reírse de todo lo que pasa Creo yo que en la vida diaria tienes que, tienes tus momentos difíciles Pero le tienes que sonreír a la vida Y bueno, en el caso mío es el trabajo, ¿no? Entonces a veces te ponen la mano Pero eso no tiene nada que ver, güey O sea, tienes que sonreír Tienes que estar, poner una cara buena para el cliente No puedes hacer gestos malos No sé Hay que ser feliz Hay que ser feliz siempre Vive la vida Si yo no te hubiera dicho, tampoco Yo no me sé Eso, eso no me lo sé Esta pregunta es bien fácil Es bien buena Y es algo que yo siempre he querido saber ¿Qué es lo que más le gusta al señor de la tienda? De la tienda Oh, ¿qué es lo que más me gusta de mi tienda? Exacto Es mi tienda, mi trabajo Con esmero Atiendo a la gente A veces tenemos altas y bajas Estamos de mal humor Al cliente le tienes que sonreír Tenga la razón o no Le tienes que sonreír Porque para eso está Y para eso es tu mejor Vive la vida Sonríele Al buen consumidor ¿Y por qué la primera vez que yo fui a la tienda No me sonrió? Oh, oh Estaba nervioso, güey Estaba nervioso No manches Ese día que llegaste No, no, no No sabía ni qué hacer Te imaginas Si te diste cuenta Sí, claro Yo me quedé así ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Qué pasa? Pero lo cool de todo Es que después conversamos un poco Se relajó el ambiente Y pudimos ser amigos Eso es lo más importante Y bueno gente Esas fueron algunas preguntas incómodas Aquí con el señor de la tienda Vamos a pasar a la segunda parte del video Que está en su canal Se lo voy a dejar aquí abajo En la descripción De este video Son preguntas muchísimo más incómodas Así que por favor Cuando lleguen allá Comenten que vienen de este video Yo soy Katherine Boyce Espero que les haya encantado muchísimo Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Denle click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube les va a avisar Si subí un nuevo video Aquí abajo Todas mis redes sociales Los dejo con un beso ¿Tienes algo que decir? Pues que seguimos Seguimos Bye bye En este momento Acabo de hacer algo Que jamás pensé que haría Y eso es subir La pirámide del sol Estoy acá arriba Acá Con este Árabe loco Y acá está Cheche Quien nos empujó a hacer esto Allá ya ballice Apurada a bajar Me desmayé como tres veces Pero lo logré La vibra acá arriba Es impresionante Lo recomiendo muchísimo